Música Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Dani En el video de hoy te voy a enseñar a tejer este hermoso bolso cross bag Tejido a crochet con granny squares, es precioso, súper fácil de tejer Y aunque me creas o no, muy rápido de tejer también porque no le estamos haciendo las asas ni nada Este lleva asas de material de tela y la verdad es que hace que este proyecto sea muchísimo más rápido y fácil de hacer Te digo, estoy yo fascinada, quedó precioso, lo he usado mantones de veces ya Y antes de comenzar con este video quiero contarte un par de cosillas Lo primero es que en este video no te voy a enseñar en detalles como hago el forro Hay montones de videos aquí en internet y yo también tengo un par de videitos en mi canal Muy al final, al principio de los videos de Dani's Waze donde te enseño como hacer forros Y también te lo explico en detalle en mi blog, el link va a estar en la descripción del video Y también lo otro que quiero comentarte es que todos los materiales, todo lo que he utilizado aquí Las asas, todo, 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 van a estar los links en la descripción del video Por si necesitas el link a algún material, lo tienes ahí directo Y puedes tener, como te digo, el acceso directo a todos los materiales que yo utilicé Y ahora sí, sin nada más que agregar, vamos a ver cómo tejer este hermoso bolso Bueno, para este bolso vas a necesitar cuatro cuadraditos de crochet Nada más que eso, yo he hecho dos de diferentes combinaciones de colores Estos son los dos que he hecho Y para el hilo he utilizado 24x7 Cotton de Lion Brand Estos son los colores que yo utilicé Si tienes acceso a ellos, también te dejaré el link en la descripción Y si no, cualquier hilo de algodón mercerizado de categoría 4 te va a servir Y aquí puedes ver la hermosa paleta de colores que fue la que yo utilicé También vas a necesitar un ganchillo de 5 milímetros Una aguja lanera, tus tijeras Y también todo para hacer tu forro Y las asas, que son estas que compré online Súper bonitas, son de género y tienen aquí el gancho de oro Y también las argollas tipo o forma de D Que también intenté buscar unas que fueran doradas Pero no es el mismo tono Pero nadie se da cuenta, así que no importa Y bueno, todo lo que necesitas, por supuesto El género y el cierre para tu forro Ahora, para los cuadrados Vamos a comenzar con un anillo mágico Y antes de que sigamos Quiero recordarte que tienes el diagrama de crochet también en mi blog Así que si es más fácil para ti ver el diagrama Anda a buscarlo y luego continuamos con el video Ok, ahora en este anillo mágico Estas cadenetas, estas dos cadenetas de subida que hemos hecho Nos van a contar como el primer punto alto Y ahora vas a tejer otros dos puntos altos Y este va a ser nuestro primer lado del cuadrado que vamos a tejer Por si no te has dado cuenta Este es el mismo cuadradito que hicimos en la mantita El tutorial anterior Ahora vas a hacer dos cadenetas al aire Y luego tres puntos altos Para formar el siguiente lado de nuestro cuadrado Tenemos uno Dos Y nos falta uno Tres Ahora para la siguiente esquina Vamos a hacer nuevamente dos cadenetas Al aire Dejemos una Dos Y ahora otros tres puntos altos Para formar el otro lado del cuadrado Y como te podrás dar cuenta Esta es la secuencia Debemos tener Por supuesto Cuatro lados Y cuatro esquinas Tenemos entonces ya Nuestro tercer lado Nos falta Otra esquina Y vamos con el último lado Con tres puntos altos Como te decía Este es el mismo cuadrado que utilizamos En la mantita de Granny Squares Así que si tú ya lo hiciste O estás trabajando en él Te será muy muy fácil Este patrón De este cuadrado Aquí tenemos ya Uno Dos Tres Cuatro Y nos falta La última esquina Cerramos entonces Tiramos para cerrar Y formar el cuadradito Y ahora antes de cerrar Para unir la vuelta Con un punto deslizado Lo vamos a cerrar Con el nuevo color De la siguiente vuelta Entonces vamos a insertar Nuestro ganchillo Traemos el nuevo color Y así cerramos El punto deslizado Con el nuevo color Y no te preocupes De esconder las colas De hilo ni nada Porque eso lo vamos a ver Al final En este caso No va a importar Porque No vas a ver Ese lado del cuadrado Así que esto Lo dejamos para el final Entonces ahora Subimos con dos cadenetas Al aire Vas a hacer Un punto alto En ese primerísimo espacio Donde nacen las cadenetas Tenemos tres puntos altos En la vuelta anterior Por ende debemos tener También tres puntos altos Aquí arriba Recuerda que las cadenetas Te cuentan como uno Ya que tenemos los tres Llegamos a la esquina Aquí vamos a tejer Dos puntos altos Uno Dos Y luego vas a tejer Dos cadenetas al aire Y luego dos puntos altos En ese mismo espacio En esa misma esquina Para formar la esquina De la vuelta Que estamos haciendo Ahora en el siguiente lado Del cuadrado Tenemos tres puntos altos Por ende tenemos que tener Tres puntos aquí también Empezamos en este primero Punto de aquí Y tejemos tres puntos altos Hasta que lleguemos A la siguiente esquina Y en la siguiente esquina Vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a tejer Dos puntos altos Dos cadenetas al aire Y dos puntos altos Nuevamente En cada esquina Es donde estamos Aumentando la cantidad De puntos Que vamos a tener En la siguiente vuelta Y ahora sí Vas a repetir Esta secuencia Hasta que termines Toda la vuelta Cuando termines Corta tu hilo Trae el nuevo color Y cierra esa vuelta Con un punto deslizado Con el nuevo color Recuerda No te preocupes De esconder la cola de hilo Lo haremos al final Sube con dos cadenetas Al aire Y ahora teje Un punto alto En ese primer punto Que tienes aquí Donde nacen las cadenetas Y sigue tejiendo Puntos altos Hasta que llegues A la siguiente esquina Recuerda tener La misma cantidad Que tienes En la vuelta anterior Una vez que llegues A la esquina Vas a tejer Nuevamente Lo mismo Para crear la esquina Dos puntos altos Dos cadenetas al aire Y dos puntos altos De esta manera Vamos a crear La esquina Nuevamente Y vamos a repetir Esta secuencia A lo largo De toda la vuelta Aquí tenemos Nuestra esquina lista Y vamos a seguir Alrededor Una vez que ya hemos Llegado alrededor Hacemos lo mismo Vamos a cambiar El color Y lo vamos a hacer Por otras dos vueltas En total Tenemos que tener Cinco vueltas Con cinco colores Diferentes O del mismo color Da lo mismo Como tú quieras Hacerlo Aquí ya tengo Mis vueltas Se ve un poquito Divertido aquí La unión Porque no hemos No hemos unido Así que vamos A la parte trasera De nuestro De nuestro cuadradito Y aquí Vamos a unir Como puedes ver La primera cola de hilo La vamos a esconder Es así Porque es parte Del anillo mágico Y luego Las otras Simplemente Podemos unirlas Haciendo un nudito Así que no tienes Que preocuparte De esconder Ni nada Por el estilo Porque esta parte Del cuadrado Que es el lado Del revés No lo vas a ver Va a estar Adentro Y va a estar Tapado Con el forro Así que no Te preocupes De nada Haz un par De nudos Asegúrate Que te quede Bien firme Sí Que te quede Ahí bien apretadito Y luego Con las tijeras Simplemente Córtalos Y haz lo mismo Con todos Los otros Hilos Únelos Con un nudito Asegúrate Que esté bien Y luego Corta Y luego La cola de hilo Del medio Escóndela Como normalmente Lo haríamos Y la parte De arriba La última vuelta La vamos a cerrar Con esta unión Invisible Donde pasamos Nuestra aguja Por el punto Y luego La traemos Y la devolvemos En el mismo Que tenemos Por aquí Y ahora Sí Nos quedó Como un punto Falso Digamos Y ahora Sí puedes Esconder Esa cola de hilo Y ahora Tienes que hacer Tres cuadrados Más Del mismo color Colores diferentes Los puedes mezclar Como tú quieras La cosa Es que Tienes que tener Cuatro cuadraditos Te voy a dejar También las dimensiones De qué tamaño Son mis cuadrados En el blog Por si también Te interesa Saber eso Y una vez Que tengamos Los cuatro cuadrados Es momento De armar Nuestro bolso Para que puedas Ver cómo Es que queda El primero Lo vamos a doblar Por la mitad De esta manera Luego vas a poner El siguiente cuadradito Y el otro Que va también En el centro Este va En la parte De atrás Y recuerda Que los dos Cuadrados Deben tener El revés Mirándose Hacia Cada uno Aquí tenemos Los reveses Mirándose Revés con revés Revés con revés Y luego En la otra esquina Lo mismo Doblamos El cuadrado Para formar Esa esquina Y ya Básicamente Tenemos Formado Nuestro bolso Ahora solamente Tenemos que unir Los cuadrados Y aquí Tú puedes utilizar El método Que a ti Más te guste Puedes hacer La unión Que tú Conozcas Que te sea Más fácil Y la que Te acomode Más También si quieres Puedes bloquear Tus cuadrados Eso ya es Gusto personal Yo voy a estar Haciendo la unión Por aquí Con el punto Deslizado Que a mí me parece El más fácil Así que aquí Tengo ya Mis cuadrados Este es el Primer lado Que tengo que unir Y aquí Para asegurarme Que estoy Tejiendo En el lado Correcto Vamos a Doblarlo Una vez más Para saber Dónde tengo que Insertar el Ganchillo Lo doblamos Así Tenemos este lado Por aquí Y solamente Un lado Del cuadrado Es el que tenemos Que Juntar aquí Este con Este Entonces una vez Que ya lo tengo listo Lo voy a dar vuelta Porque es más fácil Para mí Empezar De arriba Para abajo Y aquí El punto Deslizado Es muy fácil Vamos a Insertar el Ganchillo En la hebra Trasera Del punto Y ahora Vamos al Otro cuadradito Insertamos El ganchillo También En la hebra Trasera Del punto Asegurándote Que sea Paralelo Un cuadrado Con el otro Hacemos Hacemos Un punto Deslizado Aquí Tira un poquito El hilo El primero Siempre Es más o menos Difícil Pero ya Luego Te será Más fácil Luego Insertar El ganchillo En La hebra Trasera Del punto Y haz Un punto Deslizado Asegurándote Que el hilo Siempre Este Abajo Insertar El ganchillo En un punto Luego En el otro Y punto Deslizado Y de esta Manera Vamos a Continuar A lo largo De todo El lado De ese Cuadrado Para que Podamos Unirlo Una vez Más Tú aquí Puedes Unirlo Como Te apetezca Como Te sea Más fácil El método Que a ti Más te guste Es el que Puedes Utilizar El orden De los factores No altera El producto No va a Importar Con qué Método Los unas Y aquí Ya puedes Ver cómo Queda Este método Muy Muy Bonito A mí me Encanta Es mi Favorito Ahora Vamos A pasar A unir El otro Cuadrado Entonces Lo vamos A doblar Aquí Nuevamente Para asegurarnos De que Tenemos Todo Como Corresponde Vamos Vamos A traer El otro Cuadrado Que es El que Va En la Parte De Atrás Recuerda Que debes Tener El lado Del Revés Mirando Hacia Arriba Y una Vez Que tengamos Esto Así Ya Podemos Pasar A tejer Y Unirlos Vamos A dar Vuelta Y una Vez Que lo Tenemos Así Vamos A abrirlo Para Poder Tejerlo Mejor Entonces Lo vamos A mover Del mismo Al mismo Lado Para asegurarnos De que Estamos Tejiendolo De la Manera Correcta Y ahora Los vamos A unir Hacia Allá Y Vamos A hacer Que Estén Unidos Para ya Poder Seguir Terminando Nuestro Bolso Aquí Ya lo Hemos Unido Así Es Como Debe Quedar Y ahora Vamos A traer El Otro Lado La Otra Esquina De esta Manera Y también Vamos A Tejer Para unir Este lado Estos Tres Cuadrados Una vez Que hayas Terminado Ya De unir Este lado Recuerda Que también Tienes que unir La parte De abajo Y una vez Que ya tengas Esto listo Vamos a pasar A hacerle Un borde A nuestro Bolso Para que nos Quede aún Más seguro Y para que Estas onditas No se noten Tanto Vas a insertar El ganchillo Donde tú quieras En cualquier Parte Yo tengo aquí El hilo De donde estaba Uniendo Así que aquí Voy a empezar Vamos a hacer Un punto al aire Y vamos a hacer Una vuelta De solo Puntos bajos Aquí te recomiendo Dos cosas Lo primero Que pongas Un marcador De puntos Para que sepas Donde es que Está el inicio De esa vuelta Y lo otro Es que hagas Esta vuelta Bien apretadito Para que así Tenga más Estructura Y sea más Firme Esa parte De nuestro Bolso Si quieres Puedes incluso Bajar un número De ganchillo Para que te quede Más apretado Yo aquí estaba Tratando de tejer Apretadito Así que Esas son Mis recomendaciones Ahora Una vez que llegues A la esquina Aquí es donde Tenemos la esquina Del cuadrado Te vas a saltar Estas cadenetas Y vas a ir Al siguiente punto Y ahí vas a hacer Un punto Punto bajo Porque no queremos Que nuestro bolso Siga creciendo En punta Sino que queremos Que crezca Hacia arriba Así que por eso Nos vamos a saltar Ese huequito De las cadenetas Y vamos a seguir Tejiendo entonces Puntos bajo Alrededor de la vuelta Ahora que hemos llegado Al final Vamos a seguir Tejiendo Con un punto bajo Marcamos El primer punto Y yo aquí Voy a hacer Otra vuelta De puntos bajos Voy a hacer Solamente Dos vueltas Pero si tú Quieres que tu bolso Te quede Incluso más alto Puedes tejer Cuantas vueltas Quieras Y aquí también Incluso puedes Tejerlas De otro color Para que Le combinen Ahí A los cuadrados Es Totalmente Personal Unimos Con dos Puntos deslizados Y terminamos Cortamos Escondemos La cola de hilo Y ahora Vamos a pasar A nuestro forro Te voy a dejar El link A uno de los videos Que yo tengo Bien viejitos Aquí En la descripción Donde te enseño Cómo hacer un forro Y de igual manera Te voy a dejar La demostración De cómo lo hice En el vlog Para que también Lo vayas a ver Aquí te voy a mostrar Más o menos De manera rapidita Cómo es que Lo hice Para que tengas una idea Aquí estoy tratando De ver Dónde voy a poner Las argollas Porque obviamente Quiero que las argollas Vayan unidas Al forro Para que de esa manera Yo pueda poner Cualquier peso En mi bolso Y no se vaya A estirar Aquí te voy a mostrar Con esta tela blanca Que al final No terminé usando Porque me equivoqué Y la tuve que Botar Y al final Terminé usando Una que es mucho Más bonita Lo que hice Fue doblar la tela Por la mitad Y luego con un lápiz Empecé a marcar La forma De nuestro bolso Dejando Unos dos O tres centímetros Para tener Un margen De costura Así que aquí Vamos Por la orilla Marcando la forma De nuestro bolso Luego lo cortas Pones El cierre Aquí ya lo tengo Listo Aquí también Le puse Las argollas En el lado Del cierre Como puedes ver En un lado Y la otra Argolla Está En el otro lado En la otra esquina Pero en el lado Del frente Para que así Se distribuya El peso Ahora lo que voy a hacer Es insertar El forro Y luego con estos clips Voy a ir Marcando Y poniendo Alineando Mi tejido Con el forro Para que así No se me vaya a mover Cuando lo vaya a coser Y el forro Lo voy a coser A mano Porque no quise Meter mi Máquina De coser Ahí Y arriesgarme A que se me rompiera La aguja Ni nada Así que lo hice a mano Y déjame decirte Que de verdad No te demoras nada Yo me demoré No sé Unos 10 minutos No más de eso En coser El El forro A mi A mi bolso Así que nada Ahora con una agujita Vamos a coser Y yo como Utilicé El mismo color De hilo Que del Cierre No se va a notar nada Y este es un hilo Que es más Grueso Es para Quilting Y es Es un material Mucho más grueso Que tu típico Hilo de algodón Que encontramos Así que intenta Buscar uno de estos Que son para Quilting a mano Y luego Nada Simplemente vamos A tejer O sea A tejer A coser Y aquí como puedes ver Voy de adentro Hacia afuera Y como te digo Intenté De usar los mismos colores El Color del cierre El color De La última vuelta De mis cuadrados Y el color del hilo Son Prácticamente Lo mismo Así que Eso hizo Mi trabajo Mucho más fácil Hizo que No se viera Nada Prácticamente No puedes ver La costura Así que eso Está genial Y nada Vamos con una puntada Muy simple y sencilla Tejiendo O sea Y dale con tejiendo Cosiendo Nuestro forro A nuestro bolso Y una vez que Lo tengas listo Ya es terminado Porque le vamos a poner Esta hermosa asa Que no requiere Costura ni nada Porque de igual manera Aunque hagas las asas Con el punto Más firme en el mundo Igual Con el peso Del bolso Se te va a estirar Un poquito Te va a ceder Un poquito Sobre todo Alpa Con el pasar Del tiempo Así que yo No quise Arriesgarme A eso Quiero que Mi bolso Sea 100% Funcional Y que no se vaya A echar a perder Con el tiempo Así que por eso Le puse Estas asas Recuerda que tienes El link En la descripción Del video Y nada Ahora Mi cartera Mi bolso Está listo Para ser usado Déjame decirte Que lo he usado Ya un par de semanas Y muchas personas Me han preguntado Donde lo compré Y yo muy feliz De decirles Que lo hice Yo a mano Y nada Parece como que Fuera un Bolso comprado En una tienda De verdad Que quedó precioso Yo estoy fascinada Y como te digo Lo uso todos los días Así que Espero que este video Les haya gustado Si es así No te olvides De suscribirte al canal Darle like al video Compártelo con todos tus amigos Y si tienes preguntas No te olvides De dejarlas aquí abajito Y yo hago siempre Lo mejor que puedo Para poder contestarles A todos Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye